...en su gremio, en su... sino que nosotros, los que no somos, lo hacemos... ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Claro, o sea, supuestamente, ya, supuestamente yo que soy hombre... Un supingamos, ¿no? Supingamos dentro de las mangueras, que es así. Nosotros somos hombres, supongamos, porque tú dices que... ¿De dónde saben? Imagínate. Y nosotros los hombres somos los que, a ustedes, lo decimos así, ¡Sau! ¡Sau! Pero más no es de ustedes, sino de aquellos que nosotros nos hemos manejado. Es igual que yo el otro día entré a un restaurante y dije, ¡Mosaico! Dos serpentinas bien elásticas, que quiero ponerme como pingüino. Y el mozo era un cholito, no me entendió, se quedó pensando, ¡Señor! ¿Qué hizo? Dice serpentina elástico acá, no se me entiende eso. Además, ¿por qué se va a poner como pingüino? Usted no está en el polo norte, medio cojudo, me ha salido usted. Y yo lo agarro y le digo, ¡Ay! ¡Ay! ¡Serrán, idiota! ¡Tráeme dos cervezas bien heladas, que estoy con bastante C! Y a Cufuco no la tiene un trapefeco necio, que a la mecerola está Susana. ¡Serránito, señor! ¡Sea hueviado! ¡Susana no ha venido, no ha venido! ¡Si usted, yo tengo un viejo de 14 años y cuando a veces me llega tarde del colegio le digo, ¿Por qué te vienes tarde del colegio? Es que tengo una chivola que sí paga, viejo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que se paga? O sea, que está buena. Ah, que te pone. ¡Si, que te pone! Y le digo, hijito pero todavía estás muy chivolo. ¡Pucha! ¡Que viejo! Estás chistris. Imagínate cómo me... Sí, es chistris Que está pegado Está pegado No, estoy en nada O sea, no, es chistris Estoy en nada No, no entiendo nada Entonces son cositas que uno pues Los hijos también a uno lo sorprenden Y me sirve sobre todo en mi trabajo En mi chama me sirve Porque me hago entender bastante con la gente Y llegar Chistris, ya saben Hoy hemos aprendido un montón Vamos a un corte Y regresamos con mucho, mucho más Aquí en Fuego Cruzado Ya ven La única jerga permanente Que se escucha acá Y suena fuerte Es la jerga de Otorón Yo creo que te están haciendo click Gracias por los aplausos Acabo una vez más con todos ustedes Mis amigos televidentes de Fuego Cruzado Yo digo así como han cambiado los tiempos La jerga, las palabras, el dialecto Que se ha hecho popular en diferentes puntos De nuestra patria Yo creo que hasta los nombres han cambiado Porque antes, carambas Cuando venía un bebé al mundo Los padres ponían, escogían el nombre Según la estación Y todo era con nombre de santo No, San Marcos San Lucho San Luis Pero hoy día hasta los nombres Han cambiado Las madres Nace un bebé Lo escogen, no sé si Lo escogen el nombre Por darle elegancia O por torpeza Sobre todo Una chica bonita El hombre que le gustaba Le garantía Le decía Que se arrodillen los reyes de la tierra Que va a pasar su majestad La reina de los cielos Claro Era bonito Y las chicas se sorprendían Claro Palabras hermosas Porque a las damas Les gusta que el hombre las halague Le diga cosas bonitas O no, mamacita Nada, las mujeres son lindas, hermosas Y son ricas Al menos cuando te la tienes un calatita Me imagina Pero hoy día, ¿pas visto cómo enamoran? Yo voy a... Vamos a hacerle cuenta que yo soy una mujer Buena chica Pero primero me voy a transformar Una jeringa Transformate mujer A ver, a ver Sazán Ahí está Te convertiste en Toño Rodríguez Ya está Ahora sí Pasa, pasa ¿Cómo enamora un galán? Un galán ¿Cómo quiere que me voy a pasar? Con una mujer millonaria 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 Una mujer que tiene plata cualquier candida Millonaria Al amor Ahí tengo mil dólares Cuídame, Carlos, por favor Adiós, mamacita Qué lindo nidito Para hacer dormir mi pajarito Tengo una loca y no friegues Ay, ay, ven, ven, ven ¿Dónde diablos ha visto Que una mujer va a decir eso? Ay, que yo soy una mujer millonaria, pues No quiero que me enamore de esa forma ¿Acaso yo te estoy pidiendo dinero? Yo en ningún momento Te estoy pidiendo plata Te estoy enamorando Nada más ¿Te gustó? No, mejor pasa Como una mujer apurada Esa mujer que te olvida en el tiempo No, no, no Apurada Adiós, muñeca Disculpe, joven Es que me voy al baño Baño ¿Dónde diablos ha visto Que una mujer va a decir Joven, disculpe, disculpe Estoy que me voy al baño Es que estoy apurada Y comiéndome de estrapallar A frejones Está bien Pero una mujer por más apurada Que se no va a decir joven Estoy que me voy al baño Una mujer es más dócil Más sublime Más frágil Más suave para responder Mejor pasa por otra mujer Mejor pasa Como una mujer Te enamorame Como un pituco Un pituco Un pituco Y mamacita ¿Con putas o no con putas? ¿Quién es puta? Según como la ciencia Y la tecnología avanza Y nos enseña a desenvolvernos En el medio en que habitamos Y por la cual vivimos La juventud también Tiene que avanzar Al momento de hablar Yo simplemente te estoy diciendo Si computas o no computas El vacilón Mira, mira El canto de una chica O sea, cuando De una chica Me deja Y el canto en jeringa En pura jerga Acá lo voy a dedicar a la chica En pura jerga además Supongamos que ella ha sido tu novia Y te deja Germas como tú he tenido Todas ellas ya mancaron conmigo Ahora te digo Con pana y elegancia Ya no me gustas Por Dios No me vacila No, no, no No te partes conmigo No, no, no ¿Cuál es tu caucao? No, no, no No te me achores tanto Que yo no soy tu punto Tampoco soy tu tío Porque soy el Mendez de Jato El Don Juan de Estebanio Ya me estás asando ¡Vámonos hija! ¡Vámonos! 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 Encantadores, encantadores Grandes artistas Pero hay muchos términos Que tienen que ver con la cárcel ¿No es cierto? ¿Cómo se le dice a un violador de niños? ¡ÑA! Yo quisiera preguntarle a alguien Si me puede ayudar por qué ¿De dónde viene eso de ña? El bebito llora ¿No? Dice ¡ÑA! 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 Entonces, de ahí ya cuando ingresa al penal Entonces ahí la gente se pasa Este es ña ¡Qué macabro! De ahí viene ya lo que yo regle ¿No? Canero es la persona que recién ha salido de la cárcel Muy bien Padre Son los policías que a cambio de dinero Los cuidan dentro del reclusorio O sea, yo estoy en la cárcel y yo tengo a mi padre ¿No? Yo tengo la persona que me cuida, digamos ¿No? Y el apretón es el delincuente que realiza asaltos millonarios Pero, ¿esa jerga se sigue utilizando? ¿El apretón? ¿Sí? Sí Ah, pero normalmente, claro Pero normalmente apretón Ahora en la calle le dicen a cualquiera ya Ajá Sí, o sea, ya entiendes como actualmente los grandes apretones que había antes Pues, ¿no? Bueno, y tenemos también a la víctima de los secuestrados Le dicen pescado ¿Por qué? Porque los atrapan con una... A las víctimas en general se les dice pescado Claro, claro Pero esta jerga de la cárcel me imagino que es muy grande Como nos contabas tú Hay muchos términos que tienen que ver con la cárcel ¿No es cierto? ¿Recuerdas algunos? Gama es la frazada El cacharro es el táper Injerto se le llama tanto a la prostituta como a la comida que comen ellos ¿El injerto? Sí, la paila es la olla La paila, el batute ¿Batute? El bajadón La bajada La jama Cuando hay una raqueta en el pavión, por decir ¿Qué es una raqueta? La raqueta que todo limpe va a ser televisado La requisa Una requisa Se llama la raqueta, se llama claro La raqueta, requisa le llaman Está bien Pero ustedes saben que también Yo creo que te están haciendo clic Pero ustedes saben que también los congresistas Los padres de las patrias, los otorongos Tienen también su jerga que se puede llamar la jerga de los otorongos Internamente, la verdad que están más relacionadas a la votación Cuando dices, este, están plomo Es decir, que vas en abstención O sea, que no tienes posibilidad de ganar O las, digamos, o cómo identificas a la bancada Si son más rojos o no son tan rojos O cosas así Que tiene que ver con la posición más de izquierda Usando una jerga común, son más monse la jerga del parlamento Que la jerga normal Está sin dinero, ni un sol en el bolsillo ¿Qué dicen? Ah, bueno, fíjese pues Estoy misio Porque Estoy cinguita, ¿no? Bueno, ahí yo por general tengo hambre Digo, tengo ambrosio Digo, por ejemplo ¿Alguna vez usted ha dicho estoy aguja? Nunca Nunca ¿Qué significa estar aguja? Estoy misio Estoy sin dinero Ah, ya está Sí, ahora Ahora no tanto Bueno, la única jerga permanente que se escucha acá y suena fuerte es la jerga de otorongo Otorongo es un animal de la selva, es lo único que puedo decir Otorongo no come otorongo Y yo creo que los congresistas, ninguno Bueno, acá hay este congresista de la selva, por supuesto, ¿no? Pero ninguno es otorongo Ninguno es otorongo Ahora, otorongo, por supuesto, nunca come otorongo Cristian le pregunto a los congresistas si están misios ¿Cómo van a estar misios con toda la plata que ganan? Por favor Pero a propósito de congresistas Ella lo dijo bien claro ¿Cómo se va a tener hambre?